Estás escuchando Radio Digital, el eco de Bobadilla. Radio Digital, el eco de Bobadilla. Estás escuchando Bobadilla Estación, siglo XXI, en su sección de Tertulia, como en casa. Hola, muy buenas, queridos radio oyentes del eco de Bobadilla. Soy Paco Montero, otro programa más como en casa. Hoy hablaremos de una actividad que practican en nuestra región más de 200.000 personas. Con eso conlleva a nivel social, además del motor económico, ya no solo en Andalucía, sino en toda España. Nos referimos a la caza. Para ello, contamos en el día de hoy con José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Cazas. Buenos días. Muy buenos días. Andrés Báez, presidente de la Sociedad de Cazadores de Bobadilla. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, pasamos al programa en sí. Gran parte de la sociedad es consciente de los ataques en redes sociales contra el deporte de la caza y de sus seguidores. Con conductas vejatorias a veces hacia este colectivo, que a pesar de todo practica una actividad a día de hoy totalmente legal. Asociaciones y federaciones como las que ustedes presiden han tomado alguna medida sobre estos ataques, la mayoría de las veces infundados e indiscriminados, haciendo un gran daño a este deporte. ¿Qué me dicen? Cuando quieren, como quieren. Y como tú bien has dicho, no es así. La caza es una actividad legal. Está muy regulada, muy fiscalizada, tanto por la Administración andaluza como a nivel general en el tema de armas. Y detrás de ello, lo que hay, como te insisto, detrás de la mayoría de las críticas y un gran desconocimiento de la federación, fundamentalmente, lo que estamos es invirtiendo sobre todo en dar a conocer a la sociedad la verdadera realidad y la verdadera cara de la caza. Con diversos proyectos que pretenden acercar la caza a la sociedad en general, no al mundo de la caza. Como tú bien has dicho, somos más de 200.000, pero evidentemente hay muchos cientos de miles más andaluces que no lo practican. Y fundamentalmente, como creemos que es un tema de información, pues lo que apostamos fundamentalmente son por actividades que muestren esa verdadera realidad de lo que significa a todos esos niveles. Porque lamentablemente, a pesar de lo que significa la caza en Andalucía, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros por temporada de caza al año, a pesar de eso, de más de 45.000 empleos directos, somos unos grandes desconocidos. Y cuando alguien habla de caza, si no tiene relación con la caza, de ningún modo, pues normalmente es para criticarla, denostarla, normalmente injustamente, porque ya te digo, no se conoce la realidad. Además, yo destacaría también, aparte del motor económico que supone, la conservación del medio natural. Los cazadores somos los que principalmente se preocupan por conservar el medio en el que se desenvuelven sus actividades deportivas. Son los que pagan muchas de las fincas que gestionan ellos. Y de algún modo, otra de las principales, vaya, importantes que hacen los cazadores, que es la conservación. Porque son los primeros interesados en que el medio esté limpio, esté cuidado y esté... Esté guardado. Esté guardado. Efectivamente, sí. Yo, ya le dije anteriormente, fuera de micrófono, que soy un profano en la materia, pero veo de que tanto la Asociación de Cazadores Local, al igual que la Federación, están haciendo una labor importante en el campo. Y se ve día a día. Es que, además, fruto de ese desconocimiento hoy día, si hay un colectivo que es el verdadero custodio del territorio andaluz, por encima incluso de agentes de medio ambiente o de agentes de la autoridad, son los cazadores. Porque, date cuenta, en Andalucía, más del 81% del territorio de nuestra comunidad autónoma es coto de caza. Ahí hay guardas. Hay cazadores, como por ejemplo la Sociedad de Cazadores de Bobadilla, está la directiva en el campo prácticamente todos los días. Está el guarda haciendo labores, como bien dice Andrés, de conservación, de protección, guardando el campo. O sea, somos los grandes, somos el colectivo que mejor y más custodia el territorio andaluz. Por tanto, estamos todos los días en el campo, como bien dice Andrés. Colaboramos el otro día en el conato de incendio que hubo en Almonte. Quien dio la voz de alarma fueron los guardas de la Sociedad de Cazadores de Almonte, que incluso contribuyeron a sofocar rápidamente ese conato de incendio. Por tanto, es que en muchas zonas de Andalucía somos incluso los ojos de la Administración, porque no hay medios materiales, ni materiales ni humanos, que cubra un territorio tan grande como el nuestro. En relación al 81% que acabas de decir sobre el terreno que dispone la sociedad, gran parte de este territorio es posible efectuar, lógicamente, la actividad cinegética que para eso está. Pero no todos los terrenos están acotados. Por lo tanto, no se encuentra a disposición de estas sociedades de casa. ¿A qué se debe esta circunstancia? ¿Es que hay un tanto por ciento por ley sin acotar o es por decisión de los propietarios de la finca? Es por decisión de los propietarios de la finca. Hoy día, como te he dicho, el 81% del territorio andaluz está acotado, es coto de caza, es terreno de caza, porque ahí se incluirían también las reservas andaluzas de caza, que son titularidad de la Consejería de Agricultura. Pero, efectivamente, ese 81% estamos hablando de algo más de 7.000 cotos de caza ahí en Andalucía. El terreno que no está acotado, fundamentalmente, es por decisión del dueño de la finca, que no lo quiere acotar. Luego, otro detalle también muy interesante, y sobre todo teniendo en cuenta la sociedad de Guadilla, que estamos aquí con el amigo Andrés, el presidente, sociedades de cazadores como la de Guadilla, como la de vuestro pueblo, hay cientos y cientos en toda Andalucía que a día de hoy disfrutan, gestionan algo más de medio millón de hectáreas que son propiedades de la Junta de Andalucía, que es lo que hace la sociedad de Guadilla. La Consejería de Agricultura le cede unos terrenos para que, entre otras cosas, gestione la caza de esos terrenos. Pues así, tenemos algo más de medio millón de hectáreas, propiedades de la Junta, y son algo más de 200 sociedades de cazadores en toda Andalucía que disfrutan los terrenos como Andrés, pagando, evidentemente, el canon que establece la Administración y que están disfrutando de ello. Y custodiando el terreno, que es lo importante. Porque, claro, vuelvo a insistir lo mismo, que aquí se piensa que la gente, que Andrés está, venga, yo pago por pegar tiros, por decirlo como se suele reducir de manera así coloquial, pero no es así. Si Andrés se pone a explicar lo que hace desde el 1 de diciembre, pues la gente se dará cuenta que lo que menos hace la sociedad, los cazadores y ellos, es cazar. Claro, la mayor parte del campo, lo que se hace del tiempo, lo que se está haciendo, como he reiterado antes, es conservación, hay un porcentaje del tiempo que no se caza, que está vedado. Además, también contribuimos a que los agricultores minoricen sus daños, porque ahora mismo la única actividad que se está realizando es el aguardo nocturno del cochino, que además está en zona de emergencia por superpoblación, y lo que estamos haciendo es controlar esa población para que los agricultores minoricen sus pérdidas, puesto que, claro, los animales comen de los pastos, comen del trigo, comen de todo, y entonces es una actividad que complementara al agricultor. Ahí ha dado Andrés en una de las claves también. Pues claro, podríamos estar aquí y ocuparíamos varios programas, pero como está bien diciendo Andrés, la caza es una herramienta de gestión del medio, y Andrés acaba de dar la clave de uno de los papeles que ahora más, y no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional, está desarrollando la caza, que es como herramienta de conservación y, sobre todo, en control de superpoblación en el medio natural y de enfermedades. Pues claro, hay emergencia de daño por jabalí y cerdalí, ¿no?, y jabalí asilvestrado o cerdo asilvestrado. Pero lo que mucha gente no sabe es que controlamos los daños a la agricultura, como bien ha dicho Andrés, controlamos a las poblaciones, pero evitamos accidentes de tráfico, porque pasan los jabalí, y evitamos enfermedades, enfermedades no solo en el mundo animal, sino también prevenimos enfermedades, la posibilidad de que cualquiera de esas enfermedades pueda llegar a la cadena trófica humana. Estamos precisamente en una zona donde el intensivo del cerdo es muy grande y hay que evitar posibles focos de infectación entre fauna silvestre y ganado doméstico. Va todo relacionado, claro. Efectivamente, si vemos en Cataluña lo que pasa cuando vemos ya los jabalíes en las piscinas, en la playa, es que hay una superpoblación y ahí la caza se revela como una herramienta fundamental para controlar eso. Otra pregunta, ¿hay algún peligro con respecto a estos animales autóctonos debido a la introducción de depredadores? ¿O estos últimos sirven para el equilibrio del ecosistema? Es que se están viendo lo que acaba de decir antes sobre los jabalíes que se acercan a la población, los zorros, el meloncillo, este animal que está depredado. Aquí hay que diferenciar entre especies presas, o sea, especies que tienen predadores naturales y otros que no. El jabalí precisamente es un gran depredador, es el superdepredador, muchas veces hablamos del zorro, el meloncillo, pero el jabalí es un superdepredador que a su vez no tiene predadores, salvo el hombre, salvo los humanos somos los predadores o los depredadores del jabalí. Mientras que, por ejemplo, el conejo, la liebre, la perdiz, pues sufre la acción del zorro, la del jabalí, que la gente piensa que el jabalí nada más que come, ¿no? El jabalí también se puede merendar en un rato una gazapera, se puede merendar una paridera de liebre, comer corzo, comer pequeños... Bueno, vamos a contar, eso es... ¿Y qué medidas tiene la Federación sobre este tema de jabalí o las asociaciones de cazadores? Aquí está la herramienta, aquí en Bobadilla la sociedad... La sociedad cazadora de Bobadilla, con unos permisos especiales que se notifica a medio ambiente, con unos muy controlados, como ha dicho antes José María, con los puntos indicados con puntos GPS, primando la seguridad, y esa es la manera de controlar el jabalí. Y cuando ustedes mandan a medio ambiente un informe de que hay que controlar la población, por ejemplo, de jabalí, ¿ellos mandan a alguna persona especializada para confirmar este dato? ¿O es yo, como presidente de la Sociedad de Cazadores de Bobadilla, hay una superpoblación de jabalíes, necesitamos matar, en una palabra? ¿O ellos mandan a alguien para daros el permiso? No, nosotros lo que hacemos es enviar unas comunicaciones en base a una población que nosotros tenemos ya vista. Lo tenemos, como os he dicho antes, estamos en el campo prácticamente todos los días, entonces tenemos los datos de la población que hay. Además, esto está controlado porque nosotros, como es autoconsumo también, que tenemos una inspección veterinaria, el veterinario tiene que hacer un análisis de las piezas abatidas, y eso hay un control riguroso sobre todo lo que yo comunique, está totalmente controlado. Además, los propios agricultores también informan a la Junta de Andalucía sobre los daños que se están causando en sus terrenos. Entonces, esto es un sistema que se nutre de la información desde varios puntos de vista, y entre ellos decretan la posibilidad o no, en función de la población que hay, de conceder estos permisos. Y en Málaga llevamos ya varios años con este problema y se está haciendo así de esa manera. Y en el caso de la emergencia, además, hay estudios de la población hechos por parte de la Consejería de Medio Ambiente y por parte de los agentes de medio ambiente, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí es que es necesario, la gente es muy ajena, pero a día de hoy, en unos días, saldrá la emergencia cinegética. Se declara en emergencia toda Andalucía porque la población de jabalí es que va al alza, a marcha forzada, casi como quien dice, y es necesario controlar porque, como he dicho antes, es foco de enfermedades, superpoblaciones, riesgo para poblaciones de otras especies, porque, como he dicho antes, es un gran depredador, pero la gente tiene que entender, como bien ha dicho Andrés, que la gestión que hace la sociedad de cazadores de Bobadilla, ya que estamos en Bobadilla, está sumamente tutelada y fiscalizada por la Consejería. Nosotros estamos aquí ahora mismo y ahora mismo puede haber un agente de medio ambiente, pues, echándole un vistazo al coto de Bobadilla, viendo, pues, inspeccionando qué se está haciendo, cómo se está haciendo. O sea, y evidentemente cuando ellos hacen aguardos nocturnos, como bien ha dicho, haces una comunicación, le dices a la consejería dónde van a estar los cazadores apostados, dónde se va a realizar. O sea, la actividad está sometida a un control y muy importante. Además, controlada incluso por coordenadas GPS. Somos realmente, somos unos colaboradores necesarios de la administración. Estoy viendo que es un tema muy, 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 está muy denso y además que está muy legalizado. Sí, sí, sí. Ahí han salido asociaciones últimamente que están en contra de la casa y, sin embargo, están haciendo ustedes una función en el campo buenísima. En el campo no, en la sociedad. Sí, además, hoy día, y no solo porque lo digamos nosotros, hace unos meses hubo en Sierra Nevada, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, hubo un congreso internacional de científicos, ninguno eran cazadores, no me consta que hubiera ningunos cazadores, franceses, portugueses y españoles, para analizar sobre todo la superpoblación de ungulados que hay. O sea, cabras, ciervos, concluyeron que la superpoblación es evidente, o sea, que hay mucho. Hay más de lo que el medio natural, la naturaleza nuestra, puede asumir. Eso está provocando pérdida de flora autóctona protegida, deteriorando el hábitat, deteriorando la propia especie, no hay alimentos, se aparean hijos con madre, madre, en fin. Se está provocando tal cantidad de problemas que ellos decían que en sí esa superpoblación hay que controlarla y que la única o mejor manera de hacerlo era a través de la caza como herramienta de conservación. Ya lo estamos viendo en el Parque Nacional de Guadarrama, un parque que pueda admitir una población de cabra montés no más de mil y hoy día soporta una población de más de 6.000 ejemplares por una decisión judicial provocada por una demanda del partido PACMA, del partido animalista, y que ha provocado la irremediable pérdida de flora autóctona, además protegida en la Comunidad de Madrid, el deterioro de la especie y todo el deterioro del hábitat. El parque natural de la Sierra Guadarrama no es el que era hace dos o tres años. Está sumamente deteriorado porque la naturaleza no puede soportar esa carga de animales. En estas últimas elecciones, en una campaña de la Federación, concretamente de la Federación Andaluza de Caza, con el lema La caza también vota. ¿Qué compromisos reales han adquirido las distintas formaciones políticas como Ciudadanos, PP, Vox, con respecto a la caza? Bueno, pues es cierto, la iniciamos hace varios años, lo que pasa es que ha tenido un efecto, un eco importante en las pasadas elecciones autonómicas y ahora con las locales. Nosotros perseguíamos, si me lo permite de manera muy breve, nosotros perseguíamos con esa campaña dos cosas. En primer lugar, que al igual que se habla de otros temas, nuestra clase política se hablase con normalidad de caza, era un tema tabú, muchos no se atrevían, de hecho hay muchos políticos andaluces y nacionales que son cazadores y por ese miedo no lo decían. Queríamos que los políticos hablaran con normalidad de la caza, que entendían, que veían, que proponían, que decían de la caza y, en segundo lugar, que hubiese un compromiso. Elaboramos un documento que se llama Una apuesta por la caza, que englobaba seis grandes objetivos y para nosotros el resultado fue muy satisfactorio. Estamos muy satisfechos porque hemos conseguido que PSOE, Andalucía, Partido Popular, Ciudadanos Andalucía y Vox España firmaran ese documento, se comprometieron con nosotros y a día de hoy podemos decir que el gran logro de esa campaña es tener en el Parlamento Andaluz prácticamente el 90% de los diputados y diputadas autonómicos pues tienen firmado un compromiso con la Federación Andaluza de Caza a favor de la caza, de la promoción, protección, velar por una agricultura y una conservación que sean conformes y también que sean beneficiosas para la caza, etc. O sea, tenemos compromisos ciertos y firmados y estamos pues sumamente satisfechos, la verdad que sí. Muy bien. Esa campaña luego la replicamos a nivel municipal. Presentamos prácticamente en más de 600 ayuntamientos ese mismo acuerdo de una manera o con un efecto local. A día de hoy podemos decir que tenemos aproximadamente algo más de 300 acuerdos plenarios de ayuntamiento en favor de la caza y del silvestrismo que es otra actividad que tutelamos y estamos muy satisfechos. La verdad es que sí. De hecho, lo vimos hace unas semanas cuando nuestra propia Consejería de Agricultura y nuestra consejera pues hizo una comparecencia pública ante el Pleno del Parlamento recabando el apoyo de los partidos y conseguimos el apoyo de todos los partidos en el Parlamento Andaluz, salvo en el caso de Adelante Andalucía que ya en la campaña de las elecciones autonómicas andaluza nos dijo que la caza no va con ellos. Yo añadiría que en varias asambleas que hemos tenido con la Federación ha habido varias voces de compañeros presidentes de sociedades que, ¿te acuerdas cuando promovían o tomaban la iniciativa de hacer un partido político? Pues bien, dice José Manuel, en su día se optó por la opción de hacer este movimiento porque lo del tema del partido político se vio que no era una buena idea pero bueno, sí han tenido la idea de sensibilizar a la clase política que al fin y al cabo son los que hacen las leyes, los que deben de tomar las decisiones para que contemplen y se den cuenta de que la caza es un bien social. Casi todos los cotos de todas las sociedades de pueblo, y estos tienen unos voladeros, que le llaman para el tema de crianza de pollo, para poderlos después sacar a cazar. Yo, sin ser cazador, he observado también que los animales estos van por la carretera, van al lado de los caminos, van al lado, parecen perdices o más que codornices, parecen gallinas, van al lado de las personas. Después esto, ¿para qué? Para poderlos matar rápidamente, porque es que hay un consumo muy grande, por lo que se ve, no hay aves en el campo. ¿No sería mejor ampliar el tiempo de coto a estos animales, similar a la pizca, en vez de criar animales en voladero y echarlo a los dos meses, que son animales que son criados en cautividad? Yo te comento, y ahora Andrés, porque ellos tienen mucha tradición, la sociedad de Boadilla fue pionera en ese tipo de gestión. La mayoría de las sociedades no tienen ese tipo de actuación, fundamentalmente porque los requisitos administrativos son laboriosos. Además, ahora hablará Andrés de lo que significa. Y luego, sobre lo que subyace debajo de eso, fundamentalmente, lo podríamos llamar como desesperación, pero tampoco es desesperación, es la necesidad que tiene el mundo de la caza de contribuir a que determinadas especies no se vengan abajo, determinadas especies sigan subsistiendo. Fundamentalmente, en el tema de la perdiz, que es la más afectada, la perdiz está sufriendo un cierto deterioro, pero fundamentalmente porque el suelo rural agrario está deteriorándose, se está perdiendo muchísima biodiversidad, está fragmentado, es un suelo donde una perdiz difícilmente tiene donde depositar los huevos, donde guarecerse del zorro, del meloncillo, donde procrear, en suma. Entonces, fundamentalmente, ese tipo de gestión que tú aludes, el cazador lo que pretende fundamentalmente es reforzar las poblaciones silvestres para intentar que las poblaciones no se vengan abajo. Evidentemente, conciliando conservación de la especie con caza. Yo te podría decir muchas veces que algunas de las sociedades que tienen este tipo de voladeros y ese tipo de gestión incluso no cazan. Incluso sociedades que no tienen ese tipo de voladores hay años que no cazan. Te podría decir muchas cercanas que llevan años sin cazar, en su afán por proteger especialmente la perdiz. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente el mundo de la caza no tiene la solución para recuperar la perdiz. La recuperación de la perdiz viene con nuevos usos agrarios que concilien más la rentabilidad agraria con la conservación del medioambiente. Ahí nosotros venimos, uno de los objetivos que hemos firmado con los partidos políticos era la apuesta por nuevos usos agrarios que vayan en beneficio de la conservación y la protección del medio natural, de la biodiversidad, que concilien rentabilidad económica. Yo entiendo que un agricultor tiene su terreno para vivir, que lo concilien con la protección de la naturaleza. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues incentivando económicamente al agricultor, o sea, a través de la PAC. De hecho, estamos trabajando a nivel de Bruselas y a nivel del gobierno central, también aquí en Sevilla, pero a través de la Federación Española y de la Fundación de Investigación que tenemos, fundamentalmente priorizando en la nueva PAC medidas agroambientales que sean beneficiosas para el medioambiente. Entonces, esto que tú me comentas es un esfuerzo que hace más, porque lamentablemente los cazadores poco más podemos hacer, sobre todo con la caza menos. Bueno, como bien ha dicho, no todas las sociedades, de hecho, de la comarca, la única que tenemos es la sociedad de Bobadilla. Yo creía que esa era una cosa... No, no, aquí... Esto nace de la reducción que hay de la población, sobre todo, como ha dicho, de Perdí en el medio natural. Principalmente por la destrucción de su hábitat. La agricultura, nosotros hemos dicho antes que la ayudamos desde nuestro punto de vista de la agricultura, pero la agricultura también, digamos que es una de las razones, no solo esa, pero es una de las razones por la que la perdía ha disminuido su población, precisamente porque su hábitat se ha deteriorado. Nosotros, ya hace varios años, antes de que yo fuese presidente, se inició los procesos para hacer la granja, es una granja cinegética, pero esto a medida que Europa y la comunidad europea, digamos, nos integramos en ella, las medidas de control de esta granja se van incrementando. De hecho, nosotros estamos acogidos a un plan para que la genética de las perdices que nosotros producimos se vaya, digamos, haciendo más pura cada vez que tenga más... El comportamiento del animal sea cada vez más salvaje. Esto nos deja de ser un problema porque, aún así, como tú has dicho, no son animales salvajes. Vamos intentando hacer lo que se acerque lo más posible, pero no se asemejan nunca a la de esta. Entonces, no es solamente para soltar y matar. Nosotros hacemos una producción de perdices que son X al año, unas veces por unos motivos más o menos, pero hacemos una repoblación antes que la suelta, que hay dos tipos de actividad que se hace con la producción de perdices, que es repoblación, y es intentar que el hábitat o el número de ejemplares que haya en nuestro entorno incremente por sí solo y tenga su propia... o en ese año saque sus propias crías, junto con medidas que los agricultores deberían de tomar también desde ese punto de vista. Y luego la suelta, que como tú bien dices, es una actividad que se suelta, digamos, en un escenario de caza que también está muy regulado, con un número determinado de cazadores, o sea, que está muy controlado. Y no deja de ser una actividad complementaria, pero claro, los cazadores también cuando salen al campo quieren ir y por lo menos ver algo, aunque en muchas ocasiones no se case o no se mate. ¿Y habéis notado mejoría con la implantación de los voladeros esto? Sí, nosotros desde... no solamente con la implantación de los voladeros, sino con el programa que tenemos de pureza genética de la perdiz. Nosotros... la producción ha disminuido, pero las perdices son más puras y tienen un comportamiento más salvaje. De hecho, cada año, en zonas que también dejamos sin cazar, no todo el coto, pero en zonas donde dejamos sin cazar, digamos, se introducen estos animales y se están recuperando poco a poco. Me gustaría aclarar, por si alguien que nos esté escuchando se lo planteé, cuando Andrés habla de pureza genética de la perdiz, estamos hablando de una pureza certificada. Durante muchos años los cazadores estuvimos sufragando un estudio, se lograron extraer los marcadores genéticos de la lectoris rufa, que es nuestra perdiz roja, diferente de la griega, la chúcar y demás. Y hoy día la producción que hace la Sociedad de Cazadores de Bogadilla está testada por la propia consejería, con acuerdo a esos marcadores, y la perdiz que están soltando, se puede decir que es la misma silvestre que había hace ciento y pico de años, porque recuerdo que incluso hay extracciones de ADN de perdices que se conservaban en taxidermi y demás de hace más de ciento y pico de años. O sea, que lo que se suelta o se gestiona en Bogadilla a través de esos voladeros son perdices auténticas, puras, de la raza nuestra. Y luego, quería añadir, por si nos están escuchando también los agricultores, que no atacamos a la agricultura, nosotros somos aliados a la agricultura, los cazadores somos aliados y precisamente la federación que yo presido somos muy amigos de los agricultores y colaboramos con ellos. Nosotros creemos que es posible otra agricultura y es que los agricultores creen que es posible otra agricultura. De hecho, estamos participando, cuando te he dicho antes que estamos negociando en Bruselas y demás, estamos participando en estudios, en experiencias pilotos de ese otro tipo de agricultura, con Asaja España, con Asaja Andalucía, con los productores de semillas, con los productores de fitosanitarios, en experiencias pilotos que nos permiten comprobar que es posible otra agricultura y que el agricultor está dispuesto a esa otra agricultura. Pero evidentemente, nuestros gobiernos deben de entender que aquella persona que tiene un olivar, que tiene un trigo, que tiene una cebada, tiene que obtener alguna rentabilidad. Oye, pues vamos a potenciar, vamos a incentivar económicamente, vamos a establecer ayudas que premien al agricultor o que incentiven al agricultor a hacer eso. Él no va a perder producción, no va a perder un euro y la naturaleza va a ganar. Refiriendo a algo que oí antes sobre que los cazadores son los custodios del campo en gran medida, ¿hay algo legislado sobre el tema de, entre comillas, basuras que se dejan en el campo? No todos, por supuesto. Pero yo, que me practico la bicicleta de montaña en algunas ocasiones, observo que se ven bolsas, botellas, cartuchos. ¿Hay algo legislado sobre el tema? Sí, hay. La legislación andaluza en materia de caza dice claramente que los cazadores tienen la obligación, además de estar sancionados, de recoger las vainas de los cartuchos. Eso está claro. O casquillo de balas. O sea, hay muchísimas sociedades que hacen campañas internas de sensibilización e incluso quedan días para recoger esas vainas. Yo creo que esa concienciación con respecto a las vainas, los desechos que dejamos, creo que cada vez va a más. Cada vez más somos los cazadores sensibilizados. Nosotros de la federación estamos apostando y ya hoy día son muchas las sociedades que hacen jornadas de limpieza, de entornos naturales, donde no solo nos dedicamos a recoger los posibles desechos propios directos de la actividad cinegética, sino cualquier desecho, cualquier basura. Lo hacemos en barbates, se hacen en mijas, se hacen en muchísimos sitios a lo largo de... Pero sí está legislado. Y yo creo que los cazadores cada vez estamos más sensibilizados con el tema de las vainas. No quita que en un colectivo tan grande, de más de 200.000, algún desaprensivo siempre quede. Sí, además yo también diría que las bolsas que se ven, y muchos no son tampoco de cazadores, también son de gente que disfrutan de la naturaleza, que van a pasar un día al campo y también se dejan sus bolsas de basura y se dejan... Las vainas son nuestras. Las vainas no son de los... No, 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 las vainas son nuestras. Ahora, bueno, la lata de Coca-Cola o el zumo, ahí ya... No todo se puede achacar. Además, la industria, por ejemplo, de armamentística ya está introduciendo mejoras en las propias armas que incluso recogen las propias vainas para que no se dejen en el campo. Se están viendo cerca de las poblaciones jabalíes, zorros, meloncillos... Si no, como hay tantos medios hoy audiovisuales, cualquiera es bueno para ir grabando. Mira, tres jabalíes en medio de una calle en tal sitio. Mira, un meloncillo que corre por aquí, un zorro que... Desde vosotros que sois profesionales del tema, ¿representa algún peligro para la población el comportamiento de estos animales últimamente? ¿Representa algún peligro? ¿O a qué se debe este acercamiento a la población? Claro que representa un peligro. Es lo que te he comentado antes, a todos los niveles. Accidentes de tráfico, por ejemplo. Accidentes. Un atropello de un jabalí puede ser mortal o puede ser catastrófico a cierta velocidad. ¿Representa un peligro para cualquier niño o cualquier persona que se lo encuentre en la calle? Yo aconsejaría a los que nos estén escuchando, si ocurriera, que no se acerque. Que sí, que es muy bonito, que jiji, jaja, pero que cuidado. Y luego son focos de enfermedades. Yo aconsejo que si alguien lo ve, pues avisar a la autoridad, en este caso policía municipal o ayuntamiento, para que bien a través de los propios policías o con la ayuda de los cazadores de la zona y demás, intentar que se vayan del casco urbano o abatirlos si es necesario. ¿Qué por qué está pasando? Lo he dicho antes. Hay una superpoblación. Ya Cataluña nos lleva años. En Cataluña se han enseñado incluso métodos anticonceptivos para los jabalíes, los jabalíes hembras, no da resultado, no hay manera de controlar y la única manera de controlarlo es con la caza, como herramienta de, te decía antes, de gestión y de control de la población. El jabalí, y va a ir a más, va a ir a más porque, te insisto, no tiene un depredador. El conejo, mira, el conejo que si la raspace, el zorro, un perro errante, un gato errante, en fin, tiene una cantidad, la perdí igual, pero el jabalí, el zorro, ¿quién come zorro? El único predador que tienen ambas especies somos nosotros los humanos, por eso los vemos aquí. Ellos van a su aire, ellos van buscando comida, van buscando su hábitat, está demostrado científicamente que un jabalí puede recorrer en una noche, solo buscando comida, alimento, más de 60 kilómetros. En una noche, imagínate lo que puede hacer un jabalí, claro, y si tiene cría, así, jabalí necesita alimentarse y va a acudir a todo porque luego es omnívoro en la máxima potencia. Eso se lo comen todo, todo. Come carne, come desperdicio. Además, yo destacaría ahí una cuestión que la verdad es que no es debido a los cazadores, es que se han dado caso porque los medios rurales son los jabalíes silvestres de toda la vida, pero con el tema de las mascotas estas que vinieron, como los cerdos, los vietnamitas, se han mezclado con los jabalíes normales y eso se ha mezclado una especie doméstica, digamos, con una especie salvaje. Y, claro, ellos tienen un comportamiento, los hijos, además de que suelen tener bastantes crías, en muchas ocasiones tienen un comportamiento totalmente doméstico las crías. Y se ven los pequeños, los vietnamitas, esto en algunas ciudades, pero como si fueran perros, como si fueran… Sí, Andrés ha dado la clave que una de las razones de la emergencia cinegética a nivel andaluz es la facilidad que tienen con aparearse con el ganado doméstico, con el cerdo. Y, claro, lo que sale, o sea, la cría que sale de ahí, en el caso de que sea fértil, como bien dice Andrés, su capacidad de producción se duplica, no es la de un jabalí normal. Entonces estamos hablando de un animal hibridado, que no es puro, o sea, que eso también va en detrimento de la propia especie y que luego, como te digo, por su comportamiento, como dice Andrés, por su manera de proquear, pues va invadiendo poco a poco y va deteriorando todo lo que se pone a su alcance. La gente, lamentablemente, no es consciente. Yo, como presidente de la federación, cuando negociamos con la Consejería, lo que más nos preocupa y el traslado que nos hacen es el problema de los focos de infección. El jabalí es un foco de infección y de enfermedad importante y tenemos que ser muy cautos con eso. Enfermedades, ya te digo, a nivel del mundo animal, pero hay que ser muy escrupulosos con que no saltase a la cadena trófica humana. Hace poco lo veníamos comentando ahora, la triquina esa que ha habido ahí, no sé dónde ha sido, de 17 o 20 cazadores, hay que ser muy escrupulosos, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la zona nuestra donde la industria del porcino es tan grande. Y ahora que vienen los vientos de Europa del Este con la peste porcina africana y demás, cuidado, que sí, que son muy bonitos, todo lo que tú quieres, sobre todo los chiquitines, que son preciosos, pero cuidado. Pues nada, ha sido una tertulia muy amena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación desde el eco de Boadilla. Gracias a vosotros. Y bienvenido. Te hemos bombardeado. No, no, me ha encantado, me ha encantado porque... Yo quisiera cerrar primero agradeciendo a José María su presencia aquí y el apoyo que tenemos de la federación, porque desde mi punto de vista están haciendo una labor muy importante a nivel social, a nivel político, agradecer los micrófonos del eco de Boadilla y hacer un llamamiento desde mi humilde y este humilde micrófono para que se deje de criminalizar a los cazadores, que solamente pedimos respeto, que no queremos que nadie sea cazador, pero que el que no sea cazador respete una actividad que, como bien le hemos dejado clara, es una actividad social, económica y de conservación desde mi punto de vista muy importante. Sí, la verdad es que sí. Nosotros desde el eco de Boadilla, desde el momento que tuvimos noticias de que se iba a instaurar este medio, pensamos rápidamente en vosotros, porque la verdad es que, bajo mi punto de vista siempre hablando, hacéis una buena labor en el campo y que es un tema que hay mucha, mucha afición en Andalucía. Muchas personas nos están escuchando por acá en este medio, aunque, nada, daros las gracias y bienvenidos siempre. Gracias a ti, ya te digo, espero que haya quedado un poquito medianamente clara a tu disposición si cualquier día necesitas que te ampliemos cualquier información. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días. Deciros a todos los radio oyentes que nos pueden seguir por WhatsApp en el teléfono 684-14-92-17, repito, teléfono 684-14-92-17 y en nuestro perfil de Twitter, Instagram o Facebook. Tenemos también un email en el que nos pueden mandar, es radiodigital.com.arroba.elecodebobadilla.es radiodigital.com.arroba.elecodebobadilla.es Radio Digital, el eco de Bobadilla. Estás escuchando Bobadilla Estación Siglo XXI y su sección de Tertulia, como en casa. Estás escuchando Radio Digital, el eco de Bobadilla. Estás escuchando source. Estás escuchando, leyéndometодуг Kat TV. Estás code, desde el entorno de Fortaleza, la mejora de la propósito de Bobadilla. Estás escuchando sobre todos joinedos. Estás escuchando en la colección. Estás escuchando, señuelo ya? Estás escuchando BIéndíchode startups. Estás escuchando ángel, así que se escuchando. Gracias por ver el video.